Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 Súbele tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos sabes que nunca fallo Para esto no es que sea yo soy el mejor del año Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Car-car-car-car-car-car-car-car-car-car-car-car-caro Que ayuda al prójimo Ese es mi lema Hey Carlos Pizarro El doctor del crédito El doctor Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minuto En segundo El carro que tú chicas Hola que tal Cómo está toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Le mandamos un saludo de parte a su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito Y pues bueno como ya es costumbre Pues entregando Ramonas aquí En las instalaciones de Don Miss Crider Y pues bueno vamos a hacerle las preguntas a nuestro cliente Que pues hace no mucho le vendimos una Ram 2023 Y ahora está llevando esta nuevecita otra vez ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Este Mi nombre es Leonel Platíquenos Leonel ¿Cómo fue su experiencia aquí con nosotros? Pues Muy Muy buena Este Muy amable Servicial Todo Buena atención Si Platíquenos a la persona que nos está viendo desde donde viene Este Yo vengo desde Ottawa Este Pues Adquirí mi primera caminata aquí con usted primero Esta es la segunda Y pues muy contentos Que bueno que se va contento la verdad Me da mucho gusto Que le pudimos ayudar Ya está un poquito tarde Ya está noche Aquí para los que nos están viendo Este Pero aquí seguimos trabajando Para ayudarles a todos nuestros clientes Que se puedan llevar su vehículo Faltan diez minutos para las nueve de la noche Pero aquí seguimos trabajando Y también me da muchísimas gracias Más bien le damos las gracias a usted Porque Por confiar en nosotros Sabemos que viene desde muy lejos Pero aquí estamos para ayudarlo Muchas gracias Muchas gracias a usted Dios me lo bendiga Muchas gracias Estamos para ayudarlo Y que tenga Que tenga Siga cosechando Muchísimos éxitos Muchas gracias Un consejito para los personas que lo están viendo No pues que Se animen a venir a preguntar Cualquier duda O así Que vengan con usted a preguntar Igual Pues se ve sus dudas Y seguro que se van con una camioneta Excelente Pues ya saben Estamos para ayudarlos A todos ustedes Ya saben Vengan a visitarnos Y así van a salir manejando su vehículo Lo más pronto posible Muchas gracias Los espero pronto Que Dios me lo bendiga Gracias Visítanos en el 888 de Don Mills World Te esperamos